¡Hola! Bienvenidos a este segmento de mitos o realidades. Hoy vamos a hablar acerca de un mito o realidad del láser. ¿Qué piensan ustedes? Si una paciente es de tez blanca y rubia, ¿puede hacerse una depilación con láser? ¡Piensen! Bueno, esto es un mito. Antes era una realidad. Cuando se inició la terapia de remover el vello con láser, los pacientes de tez muy blanca o que el cabello fuera muy rubio o pacientes con tez muy oscura no podían tener acceso a estos tratamientos debido a que el láser no iba a funcionar en ellos. Sin embargo, con las nuevas tecnologías y los avances médicos, ahora es posible que todo el mundo pueda tener una depilación con láser, no importando el color de la piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!